Música Quédate en silencio Mientras yo te beso y con mis caricias recorro tu cuerpo Quiero que seas mía a cada momento Y quiero enredarte con mis sentimientos Espero que entiendas que yo soy tu dueño Quiero que me arañes toda la espalda Y estando en la cama me digas que me amas Que toda la vida estarás conmigo Si no estoy contigo se pierde tu alma Comenzamos hoy en la madrugada Ya está amaneciendo Ya es de mañana Y para ya no perder la costumbre Ahora en la noche Volvemos a amarnos Volvemos a amarnos Y somos los del estuche chiquita La verdad no entiendo Cuando nos besamos Se detiene el tiempo Y hasta alucinamos Quiero regalarte Mi corazón completo Para que tu sepas Lo que por ti siento Porque tu eres mía Yo soy solo tuyo Quiero que me arañes toda la espalda Y estando en la cama Me digas que me amas Que toda la vida estarás conmigo Si no estoy contigo Se pierde tu alma Comenzamos hoy en la madrugada Ya está amaneciendo Ya es de mañana Y para ya no perder la costumbre Ahora en la noche Volvemos a amarnos 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 Volvemos a amarnos